Hola mi gente, aquí te habla tu amigo Nelson, ¿verdad? Hoy vamos a cocinar arroz con pastelado y pionoros cupcakes. La gente me dice, ¿pionoros cupcakes? Esto es interesante, pero vamos a empezar con ingredientes principales, ¿ok? Vamos a preparar la carne, sobre todo, ¿ok? Tenemos los ingredientes aquí, para que vayas mirando los ingredientes, ¿ok? Primero, vamos a utilizar, por lo menos, una taza y media de agua, y se la vamos a echar aquí, ¿ok? Una taza y media de agua, ahí está, una taza y media de agua, pero si quiero que ponga a fuego y medio, para que no queme mucho, vamos a ponerlo por lo menos, a una temperatura suave, no muy fuerte, para que se vaya cocinando, para que quede bien bueno, ¿ok? Vamos a utilizar primero, le vamos a echar un sobre de jamón, ¿ok? Míralo aquí, y la vamos a echar, sofrito, adobo, recuérdate, todo esto a tu gusto, entonces lo que gusto mío, voy a echar a lobo, y cilantro, el cilantro lo vamos a echar, pero más tarde lo vamos a sacar, ¿ok? A la descripción de ustedes, que la quieres dejar, la puedes dejar, la puedes picotear, o la puedes echar completo, a mí me gusta pues, que coja el sabor, y después me gusta sacarla, ¿ok? Voy a usar por el lado, pero, creo que si yo uso esto, va a ser mejor, ¿ok? Bueno, eso está por aquí, ¿ok? Mare, como tiene esa olla, ¿ah? Ya me está dando el olor, ok, mi gente, yo por lo menos uso un bolsito, ¿ah? Yo la pico, compro, y la voy picando, y voy creando, bueno, lo que puede ser como una media libra, o una hermitra de carne, y la vamos a echar ahí, ¿ok? Vamos a sacar el bolso, vamos a, vamos a echar todo esto aquí, porque me aseguro que puedo sacar necesito, ese bolso está acá adentro, ¿verdad? Vamos a echar nada. Y ahora vamos a dejar, vamos a tomar un poquito, para que se vaya cociando más rápido, ¿ok? Y le vamos a poner una papira, Y vamos a esperar, que esté ready. Una receta muy rápida, fácil y próximamente, en breve, vamos a empezar con el ajos pastelado, ¿ok? Ahora, mi gente, aquí nos encontramos, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con el ajos pastelado, ¿ok? Primero, vamos a poner un poquito de aceite, la vamos a poner en su olla preferida, un poquito nada más. Ahí está muy bien, ¿ok? Porque, vamos a echarle la carnecita roja, la vamos a echar dentro de la olla y la vamos a freír, ¿ok? Cuando la eches, la vamos a dejar ahí por lo menos cinco minutos, hasta que estés casi ready, entonces vamos con los siguientes ingredientes. Bueno, miren, bueno, miren, seguimos aquí. Como pueden ver, ya, dos minutitos ya pasaron, ahora vamos a echar los otros ingredientes, ¿ok? Vamos a empezar a echar los próximos ingredientes. Primero, ya tenemos jamón, le vamos a echar jamón. ¿Verdad? Vamos a echar los fritos. Vamos a echar los fritos, aquí todos los sabores se mezclen. Vamos a echar las aleboades, ¿verdad? A los que les gusta, aceituna, aceituna. un poquito de ajo que le da ese saborcito diferente y pimiento rojo amarillo y chinita vamos a mezclarlo vamos a subirlo un poquito para que se vaya mezclando mira como esta quedando eso mira esto mira como esta esta carne mira como esta quedando esta carne mira como esta quedando esta carne mira como esta quedando esta carne para que vea miren esos piononos ahí es que vamos a ver esos piononitos a ver como van a quedar piononos a vestido gringo 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 lo vamos a dejarlo aquí vamos a ver que se sale un poquito mejor vamos a seguir meneando aquí y definitivamente el ancho es esencial es que le va a dar el colorcito y ahora por esto vamos a darle aquí le vamos a echarla aquí vamos a mezclarlo ahí es un punto hay que coserlo bueno esto asi se ve es al punto al punto le vamos a echar una hoja de laurel ya que coja ese saborcito para que siga poniendo más sabor todavía un poquito no, picarlo un poquito lo vamos a poner aquí y la vamos a que tiene hambre esto si me está dando más hambre de lo que yo tengo ok aquí seguimos vamos a echarle a mi gusto porque me gusta que este vin que tenga mucho color vamos a echarle sazón a mi me gusta echarle siempre por lo menos una tapita de vinagre tapita de vinagre ahora le vamos a echar dos gandules pues te gandules vamos a echarle mezclando y ahora le vamos a echarle Vamos a usar el arroz, por lo menos yo uso tres tazas de arroz, ocho o tres tazas de arroz. Vamos a echar tres tazas y medio de agua. A mi me gusta usar el agua de los gandules, le dará ese sabor extra al arroz. Lo que estaba buscando son los sabores. Aquí está el primero. Un par de segundos. Un, dos, tres y por lo menos media tacita. Está muy bien. Vamos ahora a moldar y vamos a empezar a mezclarlo. Ahora vamos a subir el fuego. Vamos a mezclarlo todo. Y vamos a echar un poquito de sal, ok? No mucho, un poquito de sal. Yo lo hago a ojo. Vamos a ver. Y vamos a ver como sale. Ya. Joder, madre mía, mi gente. Ustedes no saben lo que se pierden. Bueno. Vamos a ver como está quedando esta carnecita. Mira, mira, mira. Esto ya está ready. Mira, mi gente. Esto ya está ready. Esto ya está ready to go, ok? Ready to go. Vamos. Con los pies bonitos. Bueno, seguimos. Seguimos aquí, ok? Yo adelanté unos pequeños pasos, ¿verdad? Tuve que adelantar unos pequeños pasos. Porque el procedimiento, dependiendo, ¿verdad? Del tiempo que uno coge. Pero yo quería adelantar unos pasos para que sea más rápido. Porque yo sí tengo hambre. ¿Y ustedes? Pues yo tengo hambre. Usualmente vamos a usar tres guineos. Entonces yo tengo hambre. Vamos a esperar este que esta aquí. Me gusta usar muchos los dedos, ok? Los deditos. Para mí es más fácil. Y. Me gusta hacer muchos que revolucen la cocina, mira. Me gusta mucho que revolucen la cocina, mira? Me gusta hacer revolucen la cocina. Después vienen los vuelos, eh? Recoger. Pero. Eso es por hoy nada, ok? Vamos a. Vamos a. Ando allí. con calma vamos a hacer lo que me gusta y vamos a posicionar a guayarlo vamos a ver este lado que está aquí porque con eso que vamos a hacer la copa a este lado esto va en la parte superior la parte de arriba de la ropa que lo vamos en breve a poner vamos a seguir poniendo aquí que es Ya tenemos la otra parte. Aquí lo encontramos de nuevo. Ya tenemos que empezar a mover el arroz para poner la otra parte. Vamos a mezclar el arroz. Yo no me quiero quemar. Vamos a mezclar este arroz. Vamos a mezclar el 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 arroz. Esto es lo que le va a dar el arroz. Esto es bien especial. Bien bonito. A mi me gusta que sea bien bonito. Ese molde como tiene que quedar, porque yo quiero que eso se vea bien bonito, ¿ok? Yo quiero que eso quede adentro bien bonito, ¿ok? Como sea, todo ese eje cortando, tanto ese... ese molde, ¿ok? Para que eso quede bien adentro, ¿ok? Ahí es. Y se ponen con la tapa, ¿ok? Y ahora, esperar. Bien importante, mi gente, recuerde bajar el fuego para que no se quede. Me voy a bajar un poquito. Está muy bien. Y vamos a ver el producto como sale en breve. Ahora aquí vamos a seguir con lo que estamos preparando. Ahora vamos a, a empezar a freír los plátanos. Si pueden, tratar de, eh, que sea más o menos así este tamaño. Esto, aunque usualmente la mano de uno siempre se lava un poquito, pero, eh, eh. El resultado final es lo que vale. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Vamos a freírlo. Si se corta un poquito, no se preocupe por eso, ¿ok? Eso no hay nada. Pero no siempre al último... Se puede hacer el aire. Ahí estamos, ¿ve? Siempre. Siempre. Siempre hay que mantenerse las manos limpias. Siempre hay que mantenerse las manos limpias. Siempre hay que mantenerse las manos limpias. Siempre hay que estar limpiando mientras estoy cocinando. Como pueden ver. Espera. Eso ya está todo limpio. Ya está todo limpio, ¿ok? Ya está ahí. Eso ya está en breve. Solamente... Estamos dando vueltas, ¿verdad? Hay que cortearlo de vez cuando, ¿verdad? Para que se hagan parejo. Usualmente a la gente le gusta bien, bien, bien maduro, a mí me gusta con un término regular, ¿verdad? De muy maduro, pero si no ahí, pero al mismo tiempo que sea, que tenga sabor, ¿ok? A mí, el maduro este, me gusta, pero a veces como que me queda muy blandito, ¿verdad? Nosotros queremos que quede hoy en su punto exacto, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer, en su punto exacto, ¿verdad? Volta a volta, ¿verdad? Vean cómo están quedando, ¿ah? Para seguir con qué, lo pido en nuestro que. Ya estoy, ya está, ahora voy a menearlo, ¿ok? Pero, le voy a dar un pequeño tip, ¿ok? Es importante, porque a veces cuando tú sacas la tapa, tiene agua, pues agua, mira. Vamos a sacar, vamos a secar un poquito, ¿verdad? Para que no quede, caiga en todo el arroz. Y ahí está, ¿viste? Ahí quedó, sequecito. Ahora, vamos a secarla aquí. Vamos a hacer, vamos a sacar la suja, vamos a ver cómo está esto, vamos a ver cómo está esto. A ver, a ver, a ver cómo se ve eso, mira. Ay, santo. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a empezar a menearlo, ¿ok? Empezar a menearlo. ¿Veis? Vamos a cortar un poquito, le bajamos el fuego. Un poquito más. Ahora es que yo preparo los cupcakes. Bueno, mi gente, ya terminamos con todas las preparaciones, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a montar, ¿verdad? El primero de los cupcakes. Como ya primero hicimos la carne. Los plátanos. Bien importante. De un huevo o dos huevos. Usualmente me gusta usar dos. Pues si acaso tengo que usar un poquito más, ¿verdad? Por eso lo que hace es que es compacto, ¿ok? Yo le echo un poquito de mantequilla adentro. Te lo enseñan aquí. Lo pueden ver ahí. Puesto mantequilla adentro. ¿Por qué? Para que no se pegue. Yo uso este tipo, ¿verdad? De mantequilla. Pero a tu preferencia, la mantequilla que más le guste. Y vamos a empezar a hacer el montaje. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Calme. la carne que sobre no te preocupes que la podemos usar para muchas cosas como pastelillo ese va a ser mi próximo video les voy a enseñar como hacer pastelillo vamos a ponerlo aquí vamos a llenarlo vamos a y al mismo tiempo lo va comprimiendo hacia abajo comprimiendo me gusta que tenga mucha carne me fascina la carne comprimir imprimir ahí está voy a tomar este que esté todo bien vamos a comprimirlo vamos a usarlo aquí gracias 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 ¡Gracias! Pero siempre le puedes dar un toque especial, ¿ok? A mí me gusta echarle queso. Echarle queso. La voy a picar. Y le vamos a echar queso. Quesito aquí. Quesito. Y quesito, ¿ok? Ahí lo tenemos. Ahora vamos a prender el horno a 350 por lo menos por 15 minutos, ¿ok? Y lo vamos a poner. Hasta ahora se ve muy bien. Hay que darle un tiempo de enfriamiento para poder sacarlo, ¿ok? Bueno. Vamos a verla. Vamos a esperar, con favor de Dios. Vamos a ver cómo salió esto, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se queda un poquito, ¿verdad? Mojadito de más, pero tenemos que sacarlo porque él no se manda. Mi gente, el resultado final, mira qué belleza, mira qué belleza. Sencillo, fácil de hacer, no hay que tomar mucho tiempo, un poquito de tu tiempito. Ahí está, ¿ok? En breve, la receta final, toda en un solo plato, ¿ok? Yo que lo me diga mi gente, aquí tiene el resultado final. Lo veo en el próximo video. Bye.